De entre todas las cosas que me habéis dicho que tenía que cambiar para mejorar en FIFA 17, la formación es la que más se ha repetido. Rock, ¿dónde vas? Con una 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no sé cuántos llevo, es igual. La formación que tenía es una locura, cedes el centro del campo, los jugadores se te destrozan de correr para arriba y para abajo, es imposible que ganes, o sea, es imposible. Ponte una formación normal, como 4, 3, 3, paréntesis, 2, paréntesis, que es la que estáis viendo, con extremos, no tengo extremo izquierdo, y de extremo derecho tenido que poner a un francés, que no es argentino, pero no pasa nada, porque la formación es tan buena que vamos a ganar sí o sí. Vamos a empezar a ganar y no vamos a acabar nunca, ¿vale? Pues venga, pues vamos a ganar. Vamos a jugar contra Team Rocket, que es un tío que parece que es del español. ¡Ah, mira, mira! Él tiene la misma formación que yo. Bueno, lo voy a fundir, lo voy a fundir. Venga, vamos allá. Team Rocket, no me das miedo. Venga, va, va, va. Mira cómo controlamos. Mira cómo tenemos la posición, mira qué bien puestos en el campo, no hay fisuras. Mira, 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 mira cómo tocamos. Yo creo que vamos a hacer un 100% de posición. No, por ahí no. Bueno, es igual, no pasa nada. Ahora viene la defensa y en la defensa es donde se va a notar que estamos más establecidos, que estamos más compactos. No, que no suba el lateral. No, 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 no. Ojo, ojo que va Musa. Ojo que va Musa. No, 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 no me quites la música. No, 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 no. Bueno, bueno, pues un gol en el minuto 3. No pasa nada, ¿no? Ha sido un accidente. Ha ido por velocidad. Ya se sabe. Jugadores muy rápidos por la banda. La banda, la banda, la banda, la banda que está Walcott. Walcott es muy... No me lo puedo creer. No pasa nada. Venga, ¿por qué no tengo la posición toda? Ahí está. El robo, el robo. Contraataque, el contraataque. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos, Valbuena, pasarla para Icardi. Vamos, Icardi. Facilito, facilito ese gol. Ese gol facilito, ese gol facilito. Ahí está con la izquierda. Ah, había que ajustar un poquito más. Venga, venga, atrás. No, no, pero no vayas como loco a defender. No hay que tirarse a los rivales. Perdón. No, 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 no. Dribbling. No, no puede ser que me haya driblado ahí. No. Venga, ¿en serio? ¿En serio? Sí, sí, la pierna. Mira, mira ese dribling. Venga, tío. Sí, lo ha defendido bien. Bueno, es igual. La primera parte la hemos perdido, pero la segunda la ganaremos. En el descanso hemos recapacitado. Hemos pensado en lo que tenemos que hacer. Hemos hecho cambios mentales, de actitud. Hemos visualizado la victoria, pero seguimos sin saber parar a un puto jugador. Defiende. Defiende. Pero no puede ser que se vayan todos los unos. ¿En serio? Walcott otra vez. No, no, no. ¡Uh, al palo! Sácala, sácala de ahí. No, 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 no. Defiende. Sácala. Redonda. No, 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 no. Venga, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? En el minuto tres. Otra vez. En el minuto tres de la segunda parte. Otra vez. Otra vez. Mira cómo celebra el tío. ¿En serio? ¿En serio con los rebotitos? ¿En serio con no saber defender los laterales? A mí me habían dicho que esta formación era... ¿Queréis defender de una vez? No, Welbeck solo. Sí. Cuatro, siete. Méteme... Bueno. Buena parada de Ruggi. Venga, va. Última jugada. Por lo menos el gol del honor. El gol del honor. Que se note, que se note. Ahí está, ahí está, ahí está. No. Y, 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 vamos. No, fuera. Tres a cero. Esto ha sido un accidente. Esto no cuenta. Los primeros tres minutos del vídeo no valen para nada. Dos puntos y el ascenso, que es lo importante. En cuatro partidos. Venga, vamos allá. Cambio de camiseta. Hemos cambiado la camiseta. Jugamos contra un tío que es claramente peor que yo. Venga, yo creo que con esta camiseta suplente, que no se ofendan los argentinos, pero esta negra mola que... No, 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 no. Mola que te cagas. Bueno, va. A ver. La formación tiene que funcionar. Ahí está. Ahí está Icardi. 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 Uy. Uy, Icardi casi con la izquierda. Venga, va. Soy mejor. Tengo una mejor formación. Tengo una mejor camiseta. Ahí está en Saldi. Por aquí. Por ahí. No. Por ahí caeros. Ja, ja, ja. ¿Lo habéis visto? Eh, no ha sido fuera. No ha sido fuera. No ha sido fuera. Gol. Golazo. No ha sido fuera. Os lo juro. No ha habido repetición, pero os lo juro que no ha sido fuera. Golazo de Icardi. Bien. Voy a cambiar la cámara. También me dijisteis que cambiara la cámara y que la pusiera un poco más alta. Pues ahí está. He cambiado la camiseta. He cambiado la cámara. He cambiado la formación. Ya está todo. Ahí está Icardi. Ahí está Icardi. Ahí está Icardi. Vamos, Icardi. No. Las falles, por favor. No me rupees ahora, justamente. Venga, 1-0 me da miedo. 1-0 me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Porque se va. Se va Vieto. Se va Vieto. Se va Vieto. Y me... Ay. ¿Por qué soy tan malo defendiendo el espacio? No sé. Algo estoy haciendo mal. Venga, va. Ahora sí. Vamos, Balbuena. Eres argentino de corazón. Yo lo sé. Eres argentino de corazón. Te escapas. Te escapas. Cruza, cruza. Oh, qué golazo. Oh, qué golazo de Balbuena para ponernos por delante. Oh, qué golazo. Míralo. Soy francés. No me toquéis. No me toquéis. Argentinos. Me caéis mal. No me toquéis. No me toquéis. No me toquéis. No me toquéis. Hay problemas en el vestuario. Porque es el único que no es argentino. Y claro. Pero bueno. Golazo de Balbuena. Ya está empezando a carburar la nueva formación. Míralo. Qué guapo es. Venga. Ahí estamos. Balbuena para Icardi. Que está reventado. Pero ahí sigue. Mira, Icardi. Vamos. Cambiamos las tornas. Centra la Icardi. Centra la centra. Mira, Balbuena. Oye. Con la cabeza, Balbuena. Míralo. Míralo. Déjate tocar. Que no. Que no. Que no. Dejadme. Dejadme. Que me dais asquito. Esto me lo he inventado yo. Seguro que Balbuena es un tío majísimo. Majísimo. Y que además no odia a los argentinos. Seguro. Dos golazos de Balbuena. Vamos. Vamos. Defensa. Defensa. 1-3. Esto está hecho. No me das miedo. No me das miedo. Enric. No me das miedo. Sí. De tacón. De tacón vas a marcar tú. De tacón vas a marcar. Bueno. Pues ahí está. Victoria. 1-3. Ascenso conseguido. Y ahora vamos a por el título. Ahora vamos a por el campeonato. Vamos a por el campeonato. Matié Balbuena. Dos tiros. Dos goles. 9,5 de valoración. Eres tan bueno que a la que ficho un extremo argentino te voy a quitar de ahí. Venga. Vamos allá. Llevamos 10 puntos. Necesitamos 12. Nos quedan tres partidos. Así que nos vale una victoria o dos empates. Venga, Icardi. Vamos. Marca. 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 Ay. Remate. Ay. Por favor. Qué mal. Fijaos que hemos vuelto a la camiseta argentina porque tengo tanta confianza que yo creo que esto va a ser suficiente. Eh. Cuidado que te caes. No sé por qué hizo eso. Venga. Descanso. Dos cambios. No está funcionando. Mi táctica por lo menos. No nos están marcando goles. Ahí está. Nos vamos por la banda. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Centro. Ahí está. No. Palacio. Al palo. Qué parada del portero. Pero bueno. Lo importante es que seguimos empatados. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con la filigrara? ¿Dónde vas? Y aquí me pasa una cosa muy chunga. Y os lo digo de verdad. Estaba grabando por la noche de madrugada y mi hijo se despertó con una pesadilla. Tuve que ir a por él y dejar el partido en suspenso. Ahí lo tenéis. Tenía 30 segundos. Tenía que coger a mi hijo, tranquilizarlo, que se volviera a dormir y volver al partido antes de que pasaran 20 segundos. Lo conseguí. No lo conseguí. Si no, el partido estaba perdido. Pero... lo conseguí. Lo conseguí. Os lo digo de verdad. La verdad es que se vuelve a dormir muy rápido. Pero lo primero es lo primero. La familia es la familia y ni siquiera a las dos de la madrugada puede uno jugar tranquilo o sin responsabilidades porque padre se es todas las horas del día. Bueno, ahí va Gómez. Ahí va Gómez. Ahí va Gómez. ¡No! La falles, Gómez. No la falles. Ahí picadita, picadita. Ahí hay que picarla un poquito, hombre. Hay que picarla. Venga, minuto 90. Última oportunidad. Vamos Ansaldi. Vamos Ansaldi. Vuelve a centrarla. Vuelve a centrarla como en el partido de antes. Vamos. Ahí Palacio. ¡No! No. Era la última oportunidad. No. Espérate. Penúltima oportunidad. Ahora sí. Ahora sí. Vamos Ansaldi otra vez. Madre mía. ¿Cómo aguantas Ansaldi? Estás solo. Dale al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Al de la de centrar. No. No. La de pasar. No. La de centrar. La de centrar. La de centrar. X en la Xbox. Bueno, es igual. Nos queda solo un punto y dos partidos. ¿Podremos? ¿No podremos? Por favor. Dentro música épica. Y a ganar. Carajo. Venga, va. ¿Cómo te llamas? Es Pro Constructing Candid Indiana. No, me da igual cómo te... Hostia, que tiene un negro. Quiero decir, una carta de color negro. El jugador también es... Es igual. Que tiene un jugador. Bueno, venga. La camiseta de la suerte. La formación de la suerte. La cámara de la suerte. Ahora sí que sí. Si ganamos, campeones. Empezamos mal ya que vienen por la banda. No, por la banda. No le hagas penalti. No le hagas penalti. No le hagas penalti. Bien, bien. Sácala ahí. Tocando, tocando, tocando. Estamos mejor posicionados. Tenemos más posesión. Atención a ese pase. Llegas. Y... ¡Ay! No pasa nada. Habrá más posesiones. Habrá más ocasiones. Atención, atención, atención. Defensa, defensa, defensa. Bien, 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 portero. Otra vez por la banda. No, es mi enemigo mortal. Uy, 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 uy. Qué gran partido de Ruggi. Uy, ahora sí. Ahora es la nuestra. Vamos, Jakob. No. No pasa nada. No pasa nada. Otra vez por la banda. No. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo con los laterales. Vamos, el Ruggi. No, 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 no. Qué buena parada. Qué buena parada al filo del descanso. Venga, segunda parte. Ahora sí. Uy, modo cine. Eso solo puede significar una cosa. Vamos, vamos. Regatea. Recorta el centro. Mira cómo vuela. Mira cómo vuela. ¿Habrá alguien para rematar? ¿Habrá alguien para rematar? ¿Habrá alguien para rematar? Por supuesto que sí. Icardi. Golazo. En plancha. Todo corazón. Conexión Franco-Argentina. Qué golazo. Estamos acariciando el título. Lo sentimos, lo notamos, pero aún no lo tenemos. Esto aún no se ha acabado. Atención. Ahí va Gómez. Ahí va Gómez. Hazla, Gómez. Hazla, hazla. Oh, 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 oh. Por favor, qué regate. Y ahora centra. Centra, centra. Ponla, ponla clavadita. Ponla calmadita. Ponla perfectita en la cabeza. Vamos, otro remate maravilloso. Por favor. No. Pero es igual el rebote. Ahora sí. Bolea, bolea, bolea. Vamos, Valeri. Vamos, Valeri. Clávala, enchúfala, empótrala. Golazo del siglo, Valeri. Bueno, igual no era el golazo del siglo, pero nos ha permitido ganar. Ahí está. Música triunfante. Quedan 20 minutos, pero esto está hecho. Mira qué contentos. Se ve en sus pupilas. Se ve en sus mejillas. Se ve en sus sonrisas. Esto es una victoria. Es que se queda solo el otro. ¿Y qué haces? Y fallas porque el portero es un superhéroe. Me haces falta. Fruto de la desesperación. No puedes hacer otra cosa. Esto se acaba, pero espérate que aún marco otro. ¡Uh! ¡Uh! Espérate que aún marco otro. Madre mía, qué chud. Te imaginas 3 a 0. Pero bueno, 2 a 0 también está bastante bien. ¡Qué alegría! ¡Qué energía! Os lo dije. Gracias a vosotros. A vuestros consejos. Podríamos ganar. Podríamos triunfar. Podríamos campeonar. ¡Ahí está! Y a falta de dos partidos. O sea, de un partido. O sea, me ha ido justito. Realmente no tiene mucho mérito, pero lo he conseguido. ¿Cuántos de vosotros apostabais por mí? ¿Cuántos? Levantad la mano. ¿No os sentís ridículos en vuestra casa levantando la mano por ver un vídeo de YouTube? La gente se preguntará, ¿qué hacéis con vuestra vida? Pues decid que estáis campeonando con el Rupas United. Y si no lo entienden, que no lo entiendan. ¡Ay, qué contento! Estoy contento de verdad. Estoy contento de verdad. Me he dejado llevar por la emoción, por la música. He caído en mi propia trampa de narrativa emocional. ¡Ay, me lo estoy pasando muy bien jugando a FIFA! Y ahora espero que salga la gran cinemática con todos mis jugadores. Con Icardi, con Balbuena, con todos como hermanos. Levantando el trofeo. El super trofeo que debe ser enorme. Porque esta copa tiene mucho mérito. Ahí están todas las monedas. Ahí está. Título ganado. Dentro. ¿En serio esto es lo que te sale si ganas? ¿Esta mierda? ¿No hay ni una animación de... ¿No? ¿En serio? Pues os habéis cargado todo el flow. Venga, hasta luego. Adiós.